Yo soy Mari Carmen, Mari Yo soy Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen Chega por ti, pido que no me olvides Y la soltera hace un grito Y los varones un silbido ¡Qué bonito! Cantan conmigo bien fuerte ¡Qué locura quererte como te estoy queriendo! Y si soy tu capricho, no me importa cederlo Te has metido en mi vida, te consumes el aire, corres un peligroso, no me importa quemarme, canta vosotros Me enamoré de ti, que me enloqueció tu piel, que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, que me enferme de amor, que llega por ti, pido que no me olvides ¡Qué bonito! Y todos con la palma hasta arriba ¡Qué bonito! ¿Y dónde está el grupo para salir en esta noche? Me enamoré de ti, que me enloqueció tu piel, que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, que me enferme de amor, que llega por ti, pido que no me olvides ¡Muchísimas gracias, Sal Valente! Yo soy Roxana Pasito adelante, por favor Solo quiero saber si el vestuario te lo ha dado la verdadera Mari Carmen Marín, porque es igualito ¡Igualito! Gracias a la producción de Yo Soy, que me ha dado el vestuario de Mari Carmen ¡Igualito! ¡Qué bárbaro! Impresionante, vamos a ver qué nos dice nuestro jurado, Katia Palma, la escuchamos Roxana, definitivamente no es fácil imitar a Mari Carmen Marín y mucho menos presentarte delante de ella Es rarísimo, ¿no es cierto? Pero bueno, las cosas positivas que te puedo... o las cosas que puedes tomar para un mejoramiento en tu imitación Es el peso escénico, peso escénico No, no, no Cuidado, ¿ah? Que es diferente al peso corporal Peso escénico, básico, tiene que estar más expuesta al público Mari Carmen está siempre expuesta, significa que siempre está con el pecho erguido ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Aclara? Demostrando, demostrando lo gran artista que es ¡Ay, ya, ay, ya! Y el baile, por favor, no, el baile básico, parece como que la hermanita menor, 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 menor Mari Carmen en la movida, así, Mari Carmen en la olla Cuando tenía 12 años, ¿eh? Falta fuerza, falta mucha fuerza Fuerza escénica Visar en el escenario bien, bailar bien, comunicarte con Luis, está muy light esto, es así como pasó por agua nomás Sí, claro Pobrecita, oye, mal No es fácil hacer eso Oye, perdón, perdón, perdón ¿Eso sería todo? Ya te cumplió abrazar a Mari Carmen Marí Sí, hace años que quería Un aplauso para los participantes, por favor ¡Gosa! A tomar asiento